y pues amigos hoy me tomé mi peso y medidas simplemente para tenerlos como referencia para ver que también me funciona este cambio de hábitos en el que estamos trabajando yo les voy a recomendar que para tomarse estas constantes usen la menor cantidad posible de ropa y que lo hagan bajo las mismas circunstancias cada semana después de haber ido al baño a primera hora y pues que lo hagan una vez a la semana o quizá cada dos semanas también es buena idea la importancia también de tomarse vídeos o fotografías porque pues a veces no nos damos cuenta del cambio y sin embargo vean aquí si hay un progreso que usen la misma ropa también para poderlo constatar y mi desayuno de hoy pues utilizando las pautas de las que les hablaba en el vídeo anterior desayunamos huevito revuelto con claras tocino de pavo dos tostadas horneadas y una limonada con fresas naturales esto es el desayuno para hoy en el primer día